¡Gracias para todo! Sí, tomar una copita y estar con los amigos ahí antes, en un ambiente distendido. También a veces hago meditación budista, un poco de yoga y siempre comer un poco de sushi, ¿no? Y pisar los pétalos de rosa del camerino. Me gustaría que mi abuelito me viera, pero es imposible porque ya está muy ciego, entonces no puede ver nada. Y igual le mando un saludo. Y sí, mi hermano grande, Juanes, el Robert Smith chileno, también me gustaría que lo viera. Y bueno, mi familia en realidad. Es Dios, sí. Son muchos, como Díaz. Uy, son muchos, pero el que he estado escuchando más últimamente, que lo he escuchado toda mi vida, es Lo Mejor de V40. Sí. La canción Bachata en Fukuoka del maestro Juan Luis Guerra, esa canción es recomendada energicamente. Gracias por ver el video.